Es una jornada muy importante para el Hospital de Rivera y para la región norte de ACE porque se trata de la instalación del sistema de historia clínica electrónica la primera que se va a instalar en todo el norte del país y es parte del proceso de ACE de crear el sistema informático que el doctor Aya Estarán les va a comentar con algunos aspectos relevantes. ¿Cómo es el proceso de pasar del formato papel a la historia clínica electrónica? Bueno, es un proceso que no es fácil, pero todo este proyecto está liderado por AGESIC la agencia de gobierno electrónico, de cual depende Salud UI que es el equipo de gente que hoy vino acá, que está trabajando en algunos aspectos específicos. La historia clínica electrónica tiene que juntar todo lo que hoy se está haciendo en forma aislada porque el laboratorio está informatizado, porque el CTI puede estar informatizado. Bueno, se está trabajando en eso para llegar a una historia clínica a la cual puede accederse desde cualquier punto del país. Y eso se va a unir a la historia clínica electrónica nacional que va a ser la historia clínica electrónica de ACE y la de las mutualistas, el hospital militar, y todo eso a nivel centralizado. Esto es básico porque los sistemas de información, la telemedicina, implica una enorme mejora en la calidad de la asistencia del usuario. A ver, se han hecho experimentos, pruebas pilotos en Cerro Largo, en 33, en 33 está todo ya informatizado, no existe más papel. En Cerro Largo la telemedicina permite que en las localidades rurales la gente tenga acceso a los especialistas sin moverse de la localidad, que es lo que queremos hacer también con la telesonografía, que es la ecografía vía computación, por ejemplo, una embarazada en bichadero. Tiene que hacerse su ecografía de control. Bueno, se la hace en bichadero y comunicado vía informática desde Rivera o desde el hospital Pereira y Rosel, está el técnico que hace el informe y lo escribe en la computadora y la historia clínica lo recoge y queda todo. Esa es un poco la idea. Eso es un proceso complejo que se viene llevando adelante. Toda la parte de infraestructura ya está pronta. En eso lidera, se está adelante incluso del sector privado en las plataformas que tiene que instalar. Y ahora hay que empezar a instalarlas. Es importante la disposición, porque ahora lo importante es que con los instrumentos, los hospitales y los niveles de la RAP, lo utilicen. Entonces es muy importante la disposición y la voluntad que existe a nivel de los equipos de gestión para sacarlo adelante. Rivera fue de los primeros que levantó la mano y dijo, que es lo que nosotros queremos. Gracias. 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 Gracias.